¡Sí! ¡Eso es rey, no mi gente! ¡Anamá, llaman, llaman aquí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ana, ahí está la mano! ¡Rudido! ¡Sí! ¡Eso es rey, no mi gente! ¡A, a, a, a! ¡Avamos! ¡Eso es rey, no mi gente! ¡Gira, gira, gira! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Eso es rey, no mi gente! ¡Eso es rey, no mi gente! ¡Sí! ¡Sí, regreso!